Cada uno de ustedes en este día lunes, lunes 30 de octubre, esperamos que esté disfrutando de este día lunes, mire, lunes en el cual varios están descansando por todo eso que estamos pasando, la verdad, por esto de la lluvia y la alerta que estamos, verdad, viviendo. Pero tenemos un día lunes, mire, día lunes maravilloso en el cual ustedes y yo estamos vivos y eso es una gran bendición de nuestro Dios y estamos, verdad, con bien. Además, verdad, también decirles por ahí, verdad, que ustedes saben todo lo que estamos pasando en este momento. Hemos escuchado noticias de personas que, pues, han tenido que cambiarse de sus casas por todo eso de las lluvias, las inundaciones que se han hecho. Así que ustedes y yo tenemos que tener esa palabra de oración en ese momento para que podamos también orar por esas personas que quizás han perdido muchas cosas, han perdido todas sus cosas y todo, pero ustedes y yo tenemos eso. Nuestra responsabilidad como cristianos también es orar por aquellos que, pues, están pasando por un mal momento. Así que esa es su tarea del día de hoy, hermano y hermana. Oremos por todos aquellos que están pasando por esa dificultad, por ese problema, el cual yo sé que con su ayuda, con la oración, pues, vamos a hacer muchísimo. Y también, si tenemos la posibilidad de poder brindar esa ayuda a aquellos, verdad, que lo necesitan, hagámoslo. Hagámoslo porque eso es lo que nos manda el Señor también. A que hagamos su voluntad, a que amemos y bendigamos, amen, a aquellos de las cosas que el Señor nos da a nosotros, poder compartirlas también. Así que, hermano y hermana, empezamos con este programa. Vamos a iniciar, claro, con saber el tema del día de hoy, pero antes, mire, tenemos un invitado, igual usted ya ha visto, verdad, por ahí, en la publicación de Canal 7, el cual es nuestro pastor Adalberto Cuellar. Así que, pastor Cuellar, bienvenido al set de Canal 7. Bueno, una vez más, qué gozo, qué gozo estar acá compartiendo este set contigo y con la audiencia, verdad, que siempre está ahí, atenta a estar en sintonía de Canal 7. La plenitud de Dios es una bendición poder hacerlo y, como decías, pues, en tu intervención, hay que orar por los hermanos que han pasado dificultades, ¿verdad? Y los que no hemos pasado dificultades, pues, démosle gracias al Señor que él, pues, está ahí siempre, pero debemos de estar pendientes de nuestros hermanos y ver en qué podemos ayudar. La Biblia, eso nos enseña a tener esa unidad y a tener ese deseo y propósito de estar en el momento de necesidad para los demás. Así que, un gozo estar acá, saluditos especiales para todos ustedes y que Dios nos permite, pues, una vez más, gloria a Dios. Yo pensé que iba a estar más lejos la avenida al canal, pero puede ser quita. Yo creo que quizás por estas tormentas que están pasando, ¿verdad? Pero ahí estamos, para servirle. A ver, mire, este, la verdad, Pastor, como dice usted, hay que orar unos por otros. Y hay que bendecir también de las bendiciones que el Señor nos da, hay que compartirlas. Así que esa es su tarea, hermano y hermana, como le decía, hay que orar. Y si tenemos también para dar, para compartir con nuestro prójimo, hagámoslo, hagámoslo, porque hay personas que lo necesitan en este momento. Así que empezamos con este programa, el día a día de un cristian. Vamos a saber cuál es el tema del día de hoy. Y ahora, en Canal 7, el canal de la plenitud de Dios, te presentamos el programa, el día a día de un cristiano. Bienvenido a un espacio reflexivo para ti que estás luchando en el camino de Dios. Quédate con nosotros para saber el tema del día. Con nuestra presentadora, Larisa Cuellar. Empezamos con el tiempo de reflexión. El tema de hoy es ¿Cómo llegué hasta aquí? Y tenemos como invitado al Pastor Adalberto Cuellar. Comenzamos. Bueno, y teníamos el tema del día de hoy, el cual, pues, es una segunda parte. ¿Por qué? Ustedes se recuerden que en el pasado programa, en el programa del día lunes, teníamos al Pastor Cuellar como invitado, el cual, pues, como decíamos, le íbamos a traer de vuelta. No habíamos dicho qué día pasó, pero miren, se nos concedió tenerlo el día de hoy. Pero teníamos unas cuantas cosas que nuestro Pastor también había hecho a un lado por el tiempo, el día lunes, pero por la cual queremos conocer sus experiencias, experiencias que yo sé que a usted y a mí nos van a servir no solamente porque queremos ver cómo fue la vida del Pastor Cuellar, sino porque son experiencias que a usted y a mí nos van a aumentar nuestra fe y nos van a hacer saber y darnos cuenta a nosotros mismos que el Señor sí escucha oraciones, que el Señor está ahí, aunque estemos pasando problemas para nosotros, pero el Señor está ahí y está a punto de sacarnos en victoria. Así que, hermano y hermana, el día de hoy vamos a hablar acerca de las experiencias del Pastor, pero antes quiero recordarles la cita bíblica que nuestro Pastor Cuellar había ya tomado. Así que usted, por mientras que usted va a buscar su Biblia, y si usted no puede conseguir su Biblia en este mismo momento, usted lo va a hacer, o bueno, mejor, usted lo va a ver en su pantalla, el cual es Isaías, capítulo 6, versículo 8 y 9. Esa es la cita bíblica la cual vamos a leer en este momento, pero antes, Pastor Cuellar, háganos el honor de poder empezar con una oración. Amén, con gusto. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la vida, por la salud, por lo que permites en nuestro ser en este día lunes. Gracias, gracias por la bendita audiencia que este canal tiene, es una oportunidad para bendecir, para eso tú nos llamaste, para bendecir a los demás, y de eso se trata, de eso se trata este programa, bendecir a aquellos que realmente necesitan de una bendición. Cada cosa que salga de nuestra boca, Señor amado, sea para la gloria de su nombre, porque solo usted nos ha ayudado para permanecer en su obra, y para estar de pie todavía, honrándole, alabándole y glorificándole. Señor amado, bendice a nuestra presentadora en estos tan lindos programas, Dios bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, nuestro hermano Edgardo, que es el que hace posible llegar hasta las diferentes plataformas, Señor bendice, bendice los hogares y familias de todos aquellos que van a estar pendientes de este programa, tanto presencialmente como también en diferido, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Cuellar. Y bueno, ya bendiciones a todos los que nos están conectando en este momento a la transmisión de Canal 7, y también saludos muy especiales a los que van a ver ese video, esa transmisión en diferido, porque el día de ayer me encontraba con unos hermanos, y los cuales me dicen, yo miro el programa, quizás no en el momento, pero yo miro tu programa, me dijeron por ahí, en diferido. Así que saluditos muy especiales a todos los que van a ver este programa en diferido, y pues claro, a las que están y los que están conectándose en este día. Como les decía, el día de hoy vamos a seguir con la segunda parte de la sección, cómo he llegado hasta aquí, o cómo llegué hasta aquí, porque queremos conocer más experiencias de nuestro Pastor Cuellar, el cual pues se quedó, como dicen, ¿verdad?, corto en palabras, el día lunes pasado, ¿verdad? Entonces nuestro Pastor, el día de hoy no vamos a hacer tantas preguntas, porque queremos escuchar más sus experiencias. Creo que con las preguntas quedábamos bien el lunes pasado, porque queríamos conocer más a fondo al Pastor, de dónde venían, y pues también hicimos una pregunta importante, la cual vamos a hacer también el día de hoy, que igual por el tiempo se nos cortó lo que él quería decir acerca de cómo miraba su iglesia pastoral en el futuro, y cómo miraba al Pastor Cuellar en el futuro, si el Señor nos permitía también estar en la tierra todavía. Así que en este momento vamos a leer, hermano y hermana, la cita bíblica que nuestro Pastor Cuellar se decidió desde el lunes pasado. Así que si usted no consiguió su Biblia en el momento, en este momento, en su pantalla va a estar apareciendo lo que es la cita bíblica. Es Isaías capítulo número 6, versículo 8 y 9, el cual dice de la siguiente manera. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Y dijo, Anda, y di a este pueblo, Oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Se lo leo de nuevo. Dice Isaías capítulo número 6, versículo 8 y 9, Dice de la siguiente manera. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Y dijo, Anda, y di a este pueblo, Oíd bien, y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Miren qué interesante, y como lo decíamos en el programa anterior, un versículo, el cual conocimos el porqué de ese versículo, y además, pastor, quizás vamos a hacerle una pregunta, el cual es, a los que no vieron en el programa anterior, ¿por qué ese versículo, pastor? Bueno, realmente este versículo fue uno de los versículos especiales que al inicio Dios me regaló y me enfocó en él porque me dijo que me llamaba para que yo fuera y predicara el mensaje directamente y abiertamente a las personas, tanto de la religión católica como de otras denominaciones que pusiera énfasis en eso. Y entonces Dios se manifestó en gran manera en este versículo dándonos a saber que el Señor nos había llamado para algo especial. Por eso yo en mí, todo el tiempo he tenido esto y le digo, Señor, no tienes que llamar a otro, aquí estoy yo. Puedes enviarme a donde sea y donde me abre la puerta, yo llego y bendigo, bendigo, porque ese es mi lema basado en esta palabra. Porque realmente en esto hay que comprender y debemos de entenderlo. Que es el Señor mismo quien nos llama a ser sus siervos. Nosotros lo hacemos, la mayoría y que saben esto voy a causar controversia con algunos porque viene la situación que digo, no, Dios me llamó a esta organización y aquí yo tengo que hacer por, no, Dios no nos llama, así se viene, a ninguna organización. Dios nos llama para que seamos sus siervos a donde sea y donde se necesite. Entonces uno de los lema mío es que yo no ando viendo nombres. A mí me pueden invitar, yo te cuento esto para la gloria de Dios. Dios me llevó después, en el anterior programa te dije que Dios me había llevado para prueba a Honduras. Pues después el Señor me llevó a Santa Rosa, Santa Rosa en Honduras. Y ya no me llevó para prueba, me llevó para bendición. La iglesia de las asambleas de Dios me invitó, prediqué y estando allá, en aquel lugar, parte de nunca he negado de donde Dios me sacó, de mi lema o mi deseo de ser sacerdote. Entonces, este, nunca he negado eso y escucharon allá en Honduras, Santa Rosa de Copán, este, escucharon y me llegaron en el día a la iglesia donde yo estaba terminando, me dicen, pastor, puede quedarse otro día más y nos predica, eran los carismáticos. Y me dicen, ¿o tiene problema usted para predicarnos a nosotros? Y le dije, no, de ninguna manera. Dios me llamó para todo eso abiertamente, sin poner obstáculos. Entonces, este, yo prediqué una, y haciéndoles ver, pues, este, que necesariamente, aunque ellos estaban en esa organización, tenían que aceptar a Cristo como su personal salvador. Entonces, realmente, yo nunca he visto eso, he estado en la fe en Jesús, he estado en apóstoles y profetas, predicando, he estado en las diferentes organizaciones, Santación, Ciudad de Sion, Asamblea de Dios, este, la profética, he estado en diferentes, algunas filiales de Elín, he estado predicando, y, o sea, no, 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 no hay, no hay porque no hay, este, una división. Porque yo he entendido esto realmente, que Dios no me llamó a una organización determinada. Dios me llamó para que fuera su siervo y su instrumento a través de este versículo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, donde directamente debemos de tenerlo bien claro, y yo lo tengo bien claro. Así es, Pastor, mire, si usted se perdió el programa anterior, usted lo puede buscar aquí en la plataforma de Facebook, en Canal 7, el cual usted puede buscar el, este, el en vivo, la transmisión del día lunes pasado, porque ahí usted va a conocer parte de lo que el Pastor Coyar nos comentaba, todo lo que estaba, todo lo que pasó, incluso usted va a ver, este, el momento en que él nos comentó de que él fue fundador, se puede decir, de la iglesia Sarza Encendida, y el cual, pues, todo el proceso que pasó, todo lo que pasó, es el cual, usted lo va a conocer, si usted nos, o ve el programa anterior, y si usted lo pudo ver, entonces, mire, perfectamente usted va también a seguir entendiendo todo lo que en el Pastor Coyar nos va a contar el día de hoy. Así que, Pastor Coyar, regresemos al momento en el que usted nos estaba comentando en el programa anterior, acerca de los procesos, o pruebas que usted pasó antes, claro, de ser Pastor, ¿verdad? Y nos podría comentar acerca de, quizás una prueba difícil, el cual, Pastor, usted tuvo que pasar, ya en el tiempo en que fue, ¿cómo se dice? Lo quitaron, porque lo quitaron, como estábamos diciendo en el programa anterior de la Sarza Encendida. Después de eso, Pastor, ¿qué nos podría comentar que le haya pasado? Bueno, realmente tengo que decirlo, que el siervo de Dios es el que realmente Dios lo pone en la zaranda. Porque ser evangélico es fácil. Ser un Pastor que no se involucre en la obra de Dios es fácil. Pero yo quiero contarte, me voy a quitar los lentes, para antes de lo que tú me preguntaste, yo quiero contarte que mi vida fue de prueba y de sufrimiento. En el programa anterior les contaba de que viví por fe, muchas veces fue difícil. Vivir por fe, los que viven por fe, que no tienen trabajo, que no trabajan, mejor dicho, se dedican a la obra, me podrán entender. Pero una vez a mí me tocaba, yo andaba predicando, estaba en la iglesia verdad y vida. Lo mencioné cuando le dije que estuve con el Pastor y él me dijo que quería fama y yo tenía fama y que nos separaron. Antes de eso, pues, a mí me invitaron a predicar a este, a Cruz Grande, en Izalco, hay que caminar de Izalco hacia arriba y fui a predicar. Les conté y les dije que tengo dos hijos mayores y son mis hijos igual que ustedes, especiales para mí porque son mi motor. me incentivan en cada momento, pero antes de que mi hijo mayor que vive ese quiero, pues, mi primogénito estaba grave y había que sopesar si ir a predicar o quedarse en casa. Pero una de las cosas que yo siempre he tenido a través de la palabra es que el Señor dice que hay que hacer primeramente las cosas de él y lo demás viene por añadidura. No lo podemos cambiar. Entonces, este, me fui para Cruz Grande a predicar y alabé al Señor allá y glorifiqué a Dios y estuve ahí predicando esa noche. Lo único que yo era de la profética y cuando los hermanos me dijeron, pastor, aquí se va a quedar en el templo. Y me pusieron una cuja en frente del ministerio como ponen las cajas de muerte y le dije, ¿quién se va a morir? Entonces, estando en Cruz Grande, mi hijo agonizó el primogénito y murió. Entonces, no había teléfonos como hoy. Tú puedes hablar y hacer tantas cosas. Allá tenían que haber ido hasta allá y avisarme. Pero no se podía. Dios me avisó cuando me hizo esa demostración. pero no entendía. Entonces, este, directamente, Dios siempre permite la prueba y también da la salida. Entonces, en la casa no había dinero, no había nada y Dios envió desde San Salvador un hermano y llegó a buscarme como a las siete de la noche y no había nada, no había para velarlo, no había caja, no había nada de eso. Entonces, cuando llegó el hermano preguntó y Betillo, ¿dónde está? A mí en la profética me decían, hermano Betillo. Entonces, este, y Betillo, ¿dónde está? Y dice, que anda predicando. Dijo que arriba de Izalco, pero ¿saben ustedes dónde andan? Yo lo llevo y lo vamos a traer. Dijo, no, no sabemos. No sabemos. Solo dijo arriba de Izalco, pero ¿en qué parte? Entonces, bueno, le dijo él y la caja no teníamos. Difícil. Entonces, sí, entonces dijo él, bueno, vamos a comprar la caja para enterrarlo, para velarlo y, este, vamos a traer pan y todo y solo llegó a eso y dijo, bueno, lástima que no saben dónde andan. Yo lo hubiera ido a traer en el vellito. Era un de San Salvador, nosotros le llamábamos el Chino Lago, dueño de almacenes de Liga, Salvador, muy amigo mío, muy, pero muy, a través del Señor, vea, nos conocimos, a él le secuestraron un hijo y llorábamos por él y todo, pero, este, bueno, hicieron la vela y todo y yo allá en Cruz Grande. Los hermanos me rogaban que me quedara otro día más, entonces yo le dije, miren hermano, yo tengo que regresar, me desesperé en la mañana y me tengo que regresar y todavía llegaron personas a orar y estuvimos orando y yo salía ya un poco tarde a Izalco para esperar el bus que viene de San Salvador, perdón, de Son Sonate, le llaman Las Vencedoras por el Cerro Verde. Cuando iba llegando a la casa, una de la tarde y yo vi la gente que iba saliendo del templo a ver qué pasó, unas cuadras, mi hermano carnal, porque solo tengo un hermano, lo dije, entonces, este, salió y me dijo, tranquilizarte, tranquilo, no, no te sorprendas y bueno, que lo que le pasa, que pasa, tu hijo murió. Bueno, hay que irlo a enterrar, entonces, puse mi maletíncito, traía la ropa donde me cambiaba, me puse mi maletín y salimos para el cementerio y me enterré. Entonces, son realmente situaciones que vive el que sirve a Dios y quizás algunos han pasado peores que las mías, pero para mí esto marcó mi vida y de sufrimiento y de prueba, entonces, este, una de las primeras y la otra fue que también marcó mi vida. Ya estando en restauración, me mandaban en el programa anterior, dije que fui a varias iglesias a cubrirle cuando se quedaron sin pastor, pues en esa oportunidad yo iba a predicar, me habían mandado a la libertad, a predicar. y este, me acompañabas tú que estabas bien pequeña, me acompañaba mi esposa y este, y otro hermano que era el que me ayudaba a manejar cuando yo iba a predicar para que fuera un poco relajado y meditando en la palabra que iba a dar allá, ¿verdad? Entonces, este, tú te grabaste, te grabaste y comenzaste a llorar cuando salimos de Santana porque parecías de una enfermedad bien difícil, que solo Dios podía realmente hacer el milagro, ¿verdad? y, y este, era del colon, ¿verdad? Entonces, este, cuando llegamos al Congo, este, realmente no paraba de llorar. Entonces, ahí, mi esposa me dijo, aquí me voy a quedar porque más adelante no conozco y aquí yo me regreso pero tú vete a predicar. Por eso he dicho, mi esposa ha sido una de las manos derechas, fuertemente mi apoyo y yo recuerdo bien que difícil porque tú ya casi te desmayabas del gran dolor y todavía volteé a ver cuando ustedes se iban a pasar la calle al otro lado, esa topista, entonces no tenía el separador del medio y, y bueno, me fui a predicar y terrible porque según el testimonio de mi esposa, yo tener que predicar con el dolor de haberlo dejado sin saber qué había pasado, entonces este, terrible, mi esposa pues salió y este, yo me recuerdo que le hablé por teléfono, entonces ya cargábamos teléfono, celular y le hablé y me dice, todo está bien, no hay problema, pero después cuando llegué a la casa me cuenta que tú te moriste, ya, que te moriste y ella no hallaba qué hacer y en su agonía pasó cerquita del hospital y en lugar de entrar al hospital fue a parar a la Cruz Roja, entonces cuando fue a parar a la Cruz Roja, bendito Dios que había una Cruz Roja y en esa te llevaron sirena abierta hasta adentro, si hubiera llegado a ella solita saber qué hubiera pasado pero como te llevaba rápido, te atendieron, te pusieron pero lo que quiero llegar yo que qué difícil porque si yo hubiera sido un predicador del montón primero mi familia que es lo primero que decimos y yo sé que algunos que nos están viendo me van a criticar porque ingrato dejó a su su familia pero para mí en este versículo el que me ha marcado a mí que primero es lo de Dios y yo tenía que estar predicando tenía que anunciar y eso es mi familia ustedes lo han entendido de que para mí primero es Dios y después mi familia pero no puedo pasar a Dios en segundo lugar y dejar este dejarlo a él en segundo lugar y si es posible hasta tercer lugar por el amor de Dios si él él es todo en nuestra vida entonces esas dos cosas dos primero la muerte del primogénito y después que tú ibas a morir también entonces eso ha marcado mi vida ha sido que no lo puedo olvidar y y ando siempre con eso en la vida de saber que hasta este momento lo puedo decir fue la mejor decisión si yo me hubiera quedado contigo cuando agonizaste si moriste te hicieron volver después en el hospital tú te hubieras muerto pero yo estoy seguro en mi vida que Dios te sanó porque yo cumplí y andaba haciendo su labor entonces y si yo me hubiera quedado que hubiera hecho yo llorar y tantas cosas lloré después cuando mi esposa me contó ya el testimonio fuerte de todo lo que pasó pero que lindo y que precioso son las dos cosas que me han marcado fuertemente y he tenido otras que difíciles pero maravilloso como Dios ayuda y defiende y la tercera que también fue de impacto ¿ya? y este como me dijiste que contara algunas cosas ¿vea? entonces la tercera estaba predicando en la Panadez en Santa Ana en una colonia que se llama Panadez por la Unasa y en una campaña y este Dios me habló a mí a través de su espíritu y este me dijo que iba a tener un pequeño una pequeña prueba entonces prediqué en ese tiempo fue en los años ochenta y cinco ochenta ochenta y cinco yo acepté en el ochenta ochenta y cinco ya predicaba la palabra de Dios al aire libre entonces predicamos y yo predicaba como predico que les caigo mal a los pastores a los líderes a algunos miembros de las iglesias les caigo mal como predico pero así he predicado todo el tiempo la verdad y y y lo hacía ahí y llegó llegaron los este las personas que andaban y les llamábamos nosotros los los subversivos o sea los que andaban en del del otro bando que no era militar llegaron y le y cuando yo estaba predicando ellos se levantaban la chaqueta para que yo les viera las armas las armas que cargaban y le dijeron a un diácono mira este este se muere hoy se va a morir porque se va a morir por él le hemos venido entonces cuando terminé de predicar los hermanitos me decían hermano Betillo no se vayan que se a dormir acá y se va hasta otro día y se le dije tengo que irme ya estaba con mi mamá y yo era el el que la preocupaba a ella si no llegaba temprano si no llegaba a la casa que ella se preocupaba y no no tenía que la preocupación hermanitos yo me voy ahí y pase lo que pase claro cuando salí eran unos caminos que que me dio luz y cuando salí estábamos estábamos en un lugar oscuro donde yo iba y de ahí estaban las lámparas de calle ¿verdad? y cuando yo vi la columna de personas ya con las armas entonces en esa oscuridad me quedé un ratito parado y dije yo paso paso difícil pero dije si el señor me llamó yo en el versículo este Dios Dios este preguntó quién irá por nosotros y yo dije que sí ¿cómo que no me va a defender entonces seguí caminando y yo paso y llegué no voy a decir que una rodilla no se me topaba con la otra no el cuerpo es tremendo si temblaba entonces cuando cuando este iba pasando con el primer señor se me se puso así y me dice señor yo apenas tenía 25 años y me dice señor este el predicador que estaba predicando ahí en esa campaña ya se fue o toda ni modo yo no le voy a decir que yo era nada no ni modo yo solo le dije miren le digo yo yo creo que allí se quedó todavía ah vaya señor siga adelante y todo buena noche señor buena noche y pasé y yo sorprendido dije yo señor y por qué me dijeron señor entonces en la noche le pedí al señor yo quisiera ver cómo me vieron ellos quisiera verlo y Dios me regaló el sueño el sueño yo soy poco para soñar algunos dicen que al comer mal sueña bastante uno entonces ellos quieren decir que yo como bien porque yo no sueño pero ese día sí soñé y Dios me regaló ese sueño y me voy viendo con una gran barba blanca y pelo blanco y abajo decía el rotulito así te vieron entonces son son cosas que me han marcado en la vida especialmente que Dios ha hecho en mi vida hay hay como unas mil más pero con esas nos quedamos son las que más han marcado su vida pastor y en realidad mire que son cosas quizás que para muchos al escucharlo decimos ah mira que bueno el señor y todo pero imagínense y como decía nuestro pastor no quiere decir que no le temblaban las pies no le topaban la rodilla con la otra como dicen pero son cosas que en realidad así como usted y yo podemos pasar en muchas cosas pero que yo sé que a usted y a mí nos falta un poco de fe pastor para decir yo voy a pasar aquí y yo señor tú sabes lo que me va a pasar creo que salimos corriendo pues es lo que no nos llega tanto esa fe y decir bueno yo voy a pasar aquí y yo voy en el nombre del señor y quizás lo podemos decir pero no es como que lo podamos hacer porque yo sé que usted y yo es lo más probable que hubiéramos salido corriendo nosotros sin más nos hubieran dicho nosotros usted es la persona que estaba allá o si sabe la persona y usted era no yo creo que salimos corriendo todos en realidad y mire qué bendición el cual es conocer esas experiencias porque así como a mí como ustedes ya saben lo mencionaba en el programa anterior incluso por ahí estábamos viendo un comentario acerca de esto pero como lo mencionaba el pastor mi persona es familia con él él es mi padre yo soy su hija y conmigo han pasado muchas cosas en las cuales el señor ha sido fiel y experiencias que yo he conocido también quizás no tengo la memoria para decir yo sé que pasó esto pero yo he escuchado tantas historias experiencias que ellos han pasado incluso con mi persona con mis hermanos y todo lo que el pastor como ustedes saben algunas experiencias que ustedes puedan conocer pero hay experiencias en las cuales yo digo señor tú eres grande y tú has hecho muchas cosas con él y cosas que en lo personal han aumentado mi fe y decir señor tú nunca nos has dejado solos como pastor ni como familia este pastoral sino que tú has estado ahí en cada momento y es lo que yo sé y yo por eso esperaba esta segunda parte este para que ustedes también conocían estas experiencias yo sé que el tiempo no nos alcanza para contar todo pero son experiencias que yo sé que a mí me han aumentado la fe y también a ustedes le pueden aumentar esa fe y conocer que el señor es un ser que está ahí en cada momento a pesar de que digamos que difícil es lo que estoy pasando pero es algo que donde Dios está ahí con nosotros así que pastor yo le comentaba y yo quisiera que contara esa experiencia pastor que yo también hay unas personas que me comentaron también que querían escuchar esta experiencia acerca de una vez pastor que usted creo que andaba en San Salvador y vamos a dar que lo cuente entonces lo voy a contar yo pero donde tuvo que darle todo lo que tenía en un bolsillo pastor a una persona y no le voy a decir qué persona porque ustedes van a conocer esa experiencia yo sé que hay personas que son de iglesia de restauración y hemos escuchado este testimonio y se nos han salido las lágrimas las veces que lo cuentan se nos han salido de las lágrimas por cómo es Dios y cómo le demuestra al pastor que lo que dice el versículo en realidad lo que dice el versículo así que pues cuéntenos esa experiencia la cual yo sé que a muchos les va a ayudar también bueno realmente lo dije en el primer programa y lo repito yo fui marcado por por el santo que le llaman en la iglesia católica San Francisco de Asís yo era seguidor de él y por eso quería ser sacerdote franciscano entonces fui marcado en la vida yo nunca le he tenido amor a lo material y Dios lo sabe he tenido dinero hoy no tengo porque todo lo repartí regalando haciendo y tantas cosas entonces en esa oportunidad yo lo he contado y lo he dicho yo fui presidente por muchos años de la cámara salvadoreña de artesanos a nivel nacional y a nivel internacional entonces me tocaba que viajara a San Salvador y quiero decirlo que algunos se equivocaban que yo trabajaba en la asamblea legislativa porque pasaba allá viendo por los artesanos que se sacaran leyes que fueran favorables a los artesanos del Salvador incluso incluso este antes se celebraba el día de la artesanía y luché y luché y luchamos mucho para que no se celebrara el día de la artesanía sino que el día del artesano que antes se celebraba lo que era el producto pero no el que lo hacía entonces todo eso de cuenta entonces en uno de esos viajes yo siempre me bajaba del bus cuando el bus llegaba a Didea en San Salvador y ahí cuando daba la vuelta para incorporarse a la terminal de Occidente yo me bajaba ahí porque las oficinas del río estaban a unas cuadras ya buscando para el Flor Blanca pues ese día dije sentí muy un poco temprano entonces me voy a ir hasta la terminal que tenía que caminar más pero me fui para la terminal y este dije yo bueno y que vine a hacer a la terminal bueno pero voy a caminar y comencé a caminar otra vez de la terminal sobre el Boulevard Venezuela para volver a pasar por enfrente donde me había dejado el bus por Didea que ahí hay una pasarela entonces cuando di la vuelta los que conocen a Salvador venía de la terminal para agarrar la 49 y di la vuelta y había una persona que estaba pidiendo entonces yo acostumbraba que los billetes me los echaba en la bolsa izquierda de mayor de mayor este cantidad y en la bolsa derecha me echaba los billetes de menor cantidad ese día no cargaba de menor cantidad entonces todos los cargaba en la bolsa izquierda entonces este que pasó dos pasos tres metros cuando el Espíritu Santo me habló y me dijo le vas a dar todo lo que cargas en la bolsa izquierda a ese señor que a ese que está pidiendo allí por el amor de Dios dije yo será Dios o será si yo me quedaba sin nada y para regresarme desde San Salvador a pie estaba duro entonces dije yo Dios mío qué cosa más difícil pero bueno yo creo que es el diablo me fui de largo me fui de largo pasé de donde estaba el que estaba pidiendo que era un cieguito yo me quedé viendo pero dije si cargar un dólar yo se lo diera pero pero bueno y subí la primer grada de la pasarela esa y la segunda cuando el Espíritu Santo y me dijo no vas a cumplir lo que te he dicho te dije que todo lo de la izquierda se lo de al cieguito y yo dije bueno señor está bien y regresé regresé y hasta casi me sentí a la par de él y le digo el señor te manda esto pero algo con dolor del alma como cualquier persona porque yo le agarré la mano y se lo puse y le dije mira a mi viejo son billetes le dije yo como que me dijeran hombre mejor no entonces son billetes le digo yo y agárralos bien porque no te los van a quitar y yo vi cuando a él aquí por los lentes oscuros salieron unas lágrimas unas gotas yo me imaginé que eran lágrimas y me dijo este Dios existe ¿por qué por qué por qué existe me dijo hoy salí mis tres nenas están graves y cuando salí le dije señor si existes provea el dinero para comprarle la medicina y si es necesario manda un ángel del cielo entonces todavía me salen las lágrimas perdón pero esto me impacta a mí porque he sido obediente delante del señor entonces le dije yo no sé si te alcanza tampoco soy ángel soy un hombre que amo a Dios y él me habló y él me dijo no lo he porque no lo puedo contar ni tampoco sé que tú me lo vas a decir pero ayúdame a levantarme y ponme en dirección donde me pueda ir porque voy a comprar la medicina de mi tiempo yo lo levanté y todavía le dije va este si quieres te acompaño y te voy a dejar a tu casa me dijo no no es necesario ya tú me hiciste conmigo lo que tenías que hacer y bueno y no lo abracé y me fui subí la 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 pasarela y me quedé todavía allá arriba viéndolo llorando yo ya y le dije señor gracias porque te pedí que no tenías que llamar a otro y me llamaste hoy para bendecir a esta persona y que sus nenas se salven entonces este me fui me fui el problema fue cuando ya fui llegando a la a la oficina y dije y hoy como voy a hacer para regresar no había dinero y este bueno cuando cuando yo este en la tarde que venía como las tres de la tarde venía y vuelto y tengo de tanto viajar tenía amigos y yo esperando y dije tal vez algún amigo viene y le voy a pedir he sentado en una en una este de la butaca que hay en la terminal y este cuando una hermana venía de la iglesia y pasó y Dios le bendiga hermano meto mi hermano Dios le bendiga y se fue pero yo soy uno de los hombres que para pedir para la obra no me da pena pero para pedir para mí sí yo soy penoso entonces entonces este estaba ahí y regresó la hermana para regalarme un gator yo dije por el amor de Dios porque no me dio el dinero mejor y yo con eso en que se den los buses que vienen parando me hubiera venido para asaltar no me dio el gator y yo le dije muchas gracias hermana muchas gracias claro no había conmigo pero este me lo dio ahí me quedé ahí señor como voy a hacer porque también hasta para pedir rayes soy penoso le pido rayes a los hermanos pero a los del mundo no entonces estando sentado ahí de repente apareció una persona y esa persona se sentó en la misma ruta donde yo estaba sentado cuando era ya casi como las 5 de la tarde y se sentó y me dice usted es siervo de Dios yo le dije si soy siervo de Dios ah como no y usted tiene un pequeño problema ahorita si pues no le digo yo estoy tranquilo no hay problema no hermano y ahí me dijo hermano estando yo en la casa he estado aguardando los diamos del señor porque no me congregó en una iglesia pero hoy Dios me habló y me dijo que me viniera a la terminal que cabal por esta zona estaba un siervo que era siervo de los de los días de vera y que le entregara el sol entonces yo he sido para las cosas de Dios al ver la mano de Dios siempre se me salen las lágrimas y le dije muchas gracias Dios sabe lo que va a hacer y mire que lindo y ahí mismo en la terminal me dijo que orara por él y yo me fui al servicio sanitario después y solo saqué un billetillo yo no lo cuento todavía solo saqué un billetillo para pagar y lo metí el otro en el maletín y así llegué a saltar entonces en ese tiempo eran colones entonces yo saqué un billetillo pagué me vine a la ciudad yo tenía necesidad en la casa y tenía que no lo conté tenía que en la noche ya había noche me puse a contarlo entonces eran dos mil colones los que venían en el sol más el billetillo que yo había sacado para pagar eran dos mil colones y dije gloria a Dios bendito sea Dios que lindo el señor el día siguiente yo tenía que ir a una iglesia a predicar y el sol no lo saqué el sobre y nada no que lo dejé en el maletín y me lo llené a predicar cuando estábamos allá en la iglesia predicando ¿verdad? hicieron la actividad a un lado y cuando yo entré al templo veo para arriba no hay techo le digo pastor ¿por qué no no hay techo? estamos orando al señor que Dios provea entonces la voz del Espíritu Santo déjales el sobrecito acá saqué el sobre y se lo dejé allí o sea que eso no era mío era un intermediario y seguí luchando pero así fue con ese ciego miren que en realidad son experiencias las cuales nos da muy claro que el señor tiene misericordia con cada uno de nosotros porque si yo me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes que nos están viendo en ese momento si han pasado algo igual o algo peor que lo que nos ha comentado el pastor y yo sé que algunos van a decir pueda que sí pueda que no pero eso nos aumenta mucho la fe pastor eso nos aumenta muchísimo la fe y el decir el señor si nos escucha el señor está ahí para nosotros en cada momento en cada situación la cual nos demuestra que somos hijos de un ser como les decía increíble amoroso cuidadoso porque él es el que cuida a sus hijos y hoy lo hemos visto lo hemos escuchado que él es el que cuida a sus hijos así que espero que eso le sirva a cada uno de ustedes que nos están viendo y algo más que desea agregar o pues algo que desea agregar o dejarles también un mensaje a aquellos que nos están viendo el día de hoy que yo sé que esto esas experiencias ahorita lo están viendo ustedes y los que lo van a ver en mi querido sé que les va a servir muchísimo realmente este no he estado viendo a la cámara porque se me llenan los ojos de lágrimas cuando cuento todo esto así que pido disculpas a los televidentes que no he estado allá he estado más viendo hacia allá lo último que quiero decir y eso es testimonio de acá de Texiste Peque voy a ocupar unos minutos nada más Dios me envió para Texiste Peque y cuando me envió fue a un este un garage ahí Dios ahí me vinieron a dejar los pastores de la misión y ahí yo les dije bueno y qué pasó aquí cómo vamos a hacer ese es su trabajo me dijo y vea ya cómo sale entonces comenzamos y de trabajar y todo y pues acá donde estamos nosotros don Armando Portillo fue el que en ese tiempo era alcalde y él pues a la misión le dio el terrenito donde estamos entonces este hubo una persona que era de la alcaldía y y me mandó a decir que si no comenzaba la construcción ¿verdad? nos iban a quitar el terreno entonces el señor me dijo este el señor me dijo vamos entra a la construcción comienza y y este pero ¿de dónde? habíamos logrado reunir mil dólares lo que tenían comenzaron la construcción y en invierno había un gran temporal entonces yo en mi mente dije me le quedé viendo a todos los hermanitos hermanitos de la iglesia que pobrecitos todos económicamente en espíritu y en fe son hermanos que están llenos de fe y de de espíritu entonces en mi mente yo dije tío y con esta gente ¿qué voy a hacer yo? ¿cómo voy a construir? entonces en ese tiempo yo era locutor de de estereo rey y me tocaba turno estoy bien este yo tenía turno día jueves y solo me vinieron a dejar acá seguimos yendo a la radio que no me no me no me este no dejé de ir pues cuando yo dije eso en un culto dije señor pero con esta gente ¿cómo? ¿y dinero de dónde? entonces estando en el canal en quiero decir en cabina de estereo rey a las dos de la madrugada yo tenía turno desde las desde las dos desde la una hasta el amanecer entonces estando ahí de repente yo pensando todavía y el espíritu santo inundó la cabina y yo estaba agachado no aguanté me agaché y solo miraba un gran resplandor y de repente sentí una mano que me la pusieron aquí donde yo estaba me la pusieron yo ya estaba llorando con la presencia de ellos entonces el espíritu santo me habló y me dijo mi corazón siervo menospreciaste a mis hijos con él yo no les había dicho nada yo solo lo pensé pero me dijo menospreciaste a mis hijos con ellos es que vas a construir el templo y en el culto próximo tienes que pedirle perdón no es fácil un pastor pidiéndole perdón a una iglesia que no la ha ofendido porque yo no les había dicho a ellos entonces este comenzando el culto pasé y todos los que estaban ahí los hermanos que han estado conmigo más antiguos todos ellos saben pasé y les dije hermanos por esto y esto y esto les pido perdón y ahí nos fuimos allá donde estamos en el retiro y de ahí comenzó una hermana que no le gusta que yo la mencione ya no está con nosotros pero a través de su familia ellos nos ayudaron fuertemente para construir ese templo entonces no fue ni tanto los hermanos pero como Dios se sintió tan sensible por lo que yo pensé así que son experiencias que me marcaron en realidad pues el señor ha demostrado y los que son antiguos se puede decir la iglesia de restauración lo han visto como el señor incluso en un tiempo se puede decir en un tiempo récord el templo ya se ha construido pasor el cual hasta varios pasores yo he escuchado incluso cuando platicaban con el pasor cuerdas decían que rápido se ha construido el templo y en realidad fue una bendición del señor el cual nosotros hemos visto y hemos visto que el señor sigue actuando de una manera increíble porque lo que está ahora no estaba antes pastor incluso hay una segunda planta la cual también fue con su vida en tiempo récord se puede decir y nosotros hemos visto como ese templo se ha construido y podemos decir que el señor ha estado ahí porque ya escuchamos donde empezó la iglesia fue en un garage imagínese pasar de un garage y luego pues ya estar en un templo el cual pues es algo tan maravilloso pasó solamente díganos pastor lo que la pregunta que estábamos haciendo anteriormente ¿cómo mira a su iglesia si el señor ya sabemos que el señor ya está a la vuelta de la esquina como dicen pero si el señor nos regala un poco más de tiempo en esa tierra ¿cómo mira la iglesia restauración en un futuro? bueno realmente el deseo de todo pastor es superarse tanto espiritualmente como físicamente en todo entonces pero en el caso quizás entro en controversia porque yo lo que más deseo es una iglesia espiritual una iglesia que ame a Dios y que acepten la palabra que está escrita no lo que dice otro lo que piensa otro no lo que la palabra está escrita porque es la regla que el señor nos ha dejado entonces si y que Dios nos vaya dando lo que nos va a dar mis sueños lo dije en el primer programa lo repito mis sueños es tener un terreno grandísimo donde haya una este una casa hogar para ancianos ancianitos irme a sentar con ellos hablarles la palabra para niños huérfanos que no tengan que padres ni quien por ellos y sentarme con ellos y llevarlos a la presencia de Dios una clínica donde haya medicina gratis para todo el más necesitado no no voy viendo por aquel que tiene chirilicas en la bolsa no el más necesitado y este este uno de los anhelos que en Texistepeque yo he visto que si Dios me lo diera que si Dios me diera el dinero lo haría es este en Texistepeque no hay un colegio cristiano que enseñe la palabra del Señor y valores o lo otro no hay una universidad que pueda ayudar al más de protegido o sea jóvenes que van y estudian pero ya no pueden pasar porque sus padres son pobrecitos entonces tener una universidad donde puedan estudiar gratis que Dios provea y que se paguen los maestros y que estos jóvenes puedan tener valores espirituales saber de la palabra de Dios y sacar su carrera mis sueños si Dios me lo va a conceder no lo sé pero sigo soñando así eso es lo que es increíble la verdad que conocer personas y pasores que tengan este sueño pasado porque creo que es un sueño en el cual este muchas quisieran tener pero dicen ah no es algo imposible por favor ya ni los sueños pero tengo la creencia de que sí y yo quiero leer este comentario el cual este estábamos viendo por acá que dice nuestra manaselia así es hemos estado desde el principio y hemos visto la mano de Dios obrando Dios lo bendiga pasó por enseñarnos a creerle a Dios y yo creo que iglesia de restauración como nuestra manaselia dice al final hemos bueno el paso nos ha enseñado a creerle a Dios porque porque no creo que solamente aquí que estamos preguntando por su experiencia es porque sabemos sino que incluso en predicas él nos ha explicado muchas cosas que él ha pasado cómo ha pasado todos esos procesos y como le decía quería hacer esta segunda parte porque en realidad es una bendición el cual es escuchar todas esas experiencias yo sé que faltan demasiadas pero todas estas experiencias nos sirven a nosotros para conocer un poco más de cómo está el Señor y cómo trabaja Él así que Pastor lo último ahí me dieron como dicen chance para el tiempo pero lo último Pastor si quisieramos o bueno quisiera que le diera un mensaje para aquellos que están pasando por un problema sí pero que aún dicen bueno no sé si el Señor me va a sacar de aquí y bueno la fe no muenta Pastor así que gracias a sus experiencias díganos un consejo Pastor para que todos aquellos que nos están viendo lo primordial es creerle a Dios y servirle de todo corazón desprenderse de todo lo material y ponerlo al servicio del Señor no no escatimar esfuerzos por hacer la obra de Dios y Dios se encargará de lo suyo de su problema y de su dificultad de su situación que está pasando Dios lo sacará si usted se involucra en su obra si usted ora por los enfermos Dios lo sanará a usted si usted le ayuda al necesitado Dios lo sacará de las situaciones difíciles que usted pueda estar viviendo si usted aconseja a otros Dios lo sacará del estado en el cual usted caiga de depresión muchas veces Dios sobrará no lo dejará desamparado porque Él a sus hijos siempre estará velando por ellos mis hermanos y hermanas yo sé que el tiempo se ha terminado saludos a todos los que estuvieron pendientes pastores hermanos también quiero especialmente saludar a mis hijos a Ezequiel a Isaí que ha estado ahí a mi esposa mi familia que ha estado pendiente y gracias a ti Larry por darme esta oportunidad de poder expresar algo que yo he vivido no me lo han contado yo lo he vivido y espero que muchos pastores también se involucren en venir a contar porque algunos otros tienen mejores experiencias que las mías y como yo veo los programas me van a servir yo les bendiga muchísimas gracias pastor por pues venir de nuevo al canal 7 y es una sección que en realidad queríamos porque queríamos conocer las experiencias de pastores porque aún sigo con eso de que hay personas que dicen que los pastores no pasan nada y en realidad ya vimos incluso la experiencia de nuestro pastor William López y la experiencia de nuestro pastor de Alberto Cuellar nos ha enseñado que los pastores pasan donde quizás usted y yo no hemos pasado ahí esperamos no pasar porque yo sé que en estas situaciones así siendo como somos el día de hoy creo que ya nos hubiéramos quedado pastor ahí así que muchísimas gracias pastor y solamente mando saluditos por acá y como decíamos ahí verdad también los los hijos de nuestro pastor Cuellar están ahí pendientes y estamos viendo ese que Isaías Isaías Cuellar que está ahí y este que él también verdad que está por ahí así que saluditos muy especiales ahí a los hijos del pastor Cuellar que también son mis hermanos verdad así que saluditos muy especiales quiero mandar saludos hermanos a todos los que se hubieron conectado miren que el día de hoy tuvimos una audiencia increíble así que hermanos que han estado comentando y también verdad personas que han estado reaccionando todavía tenemos ahí personas que están conectadas desde que empezó hasta que se terminó así que saluditos especiales a nuestra hermana Maribel Carpio que nos está escuchando y nos está viendo y pues nuestro hermano por mí te ven pastor abdulio areva los saludos muy especiales de semana celia de jordán de semana marina de medina de semana marcela padilla nuestro hermano carlos medina nuestra hermana yesenia mendoza nuestro hermano y se ramos que es el hijo de nuestro pastor juega saludo muy especial nuestra hermana juana ribera nuestra hermana janet rosales nuestro hermano carlos cortés nuestra hermana patricia janet nuestra hermana ciclali lópez nuestra hermana alberto garcía nuestra hermana bea de escobar nuestro pastor nuestro pastor manuel ayala nuestra hermana norma rodríguez nuestra bueno página de iglesia pan de vida también está ahí pendiente de esta transmisión muchísimas gracias nuestra hermana marta junes nuestro hermano oscualdo méndez nuestro hermano nery pineda nuestra hermana emilia delgado nuestra hermana arely ramírez nuestra hermana avi campos nuestra hermana carla de garcía y nuestra hermana margarita lorenzana dice por acá y también hace un momentito acabo de ver por ahí miren nuestro hermano jose herrera que se estaba comentando justo en estos momentos y también saludos muy especiales por ahí que acaba de comentar nuestra semana marlene lópez pastor ellos son pastores verdad que dice por ahí padre e hija que bendición más grande dice y por ahí también se está conectando gabriela figuero así que saluditos muy especiales a todos los que estuvieron pendientes de este programa espero haya disfrutado muchísimo y pues espero que todo esto nos haga aumentar nuestra fe y saber que usted y yo situación que pasemos situación en la que el señor nos va a sacar en victoria así que ánimo hermano y hermana que tenga un excelente día lunes agradecemos a nuestro hermano Edgardo que está ahí verdad que también nos agregó un poquito el tiempo verdad así que también ahí está usted mira muchas cosas en su pantalla que aparece es gracias a nuestro hermano Edgardo así que gracias a todos los que han estado pendientes de este programa el próximo lunes tenemos un invitado nuestro hermano Henry López viene para acá así que vamos a conocer también verdad acerca de la vida de nuestro hermano Henry López ya lo dijimos ya habíamos estado hablando por ahí hicimos un pequeño cambio hermano pero gracias a Dios nuestro hermano Henry López va a estar el día lunes con nosotros lo cual vamos a tener más experiencias así que pasores pendientes también todos los que nos están viendo para saber qué día vamos a tenerlos por acá y conocer también sus experiencias así que muchas gracias un placer nuevamente por estar en el set de Canal 7 y muchas gracias a usted y que Dios me lo bendiga en este día lunes y ahora en Canal 7 el canal de la plenitud de Dios te presentamos el programa el día a día de un cristiano bienvenido a un espacio reflexivo para ti que estás luchando en el camino de Dios quédate con nosotros para saber el tema del día con nuestra presentadora Larisa Cuellar y y y y y y y y